Música Hola a todos, soy un mariachi Un mariachi loco Vamos a dejar uno aquí, vamos a dejar otro acá Yo no sé, que ya sé cuál es esta Ok, ya no soy mariachi, ahora soy un sicario A ver, dejéseme venir, no pones el Música 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 Vamos a jugar para acá Música Vamos a subirle cicleras Música 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 ¡Ay, wey! ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! ¡Tiene una bazooka! A ver... Creo que ya sé cómo matarlo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ocupo vida! ¡Ocupo vida! ¡Noooo! ¡Me mataron! ¡Yo no pedí esto porque me mataron! ¡Voy a matar a todos! ¡A ver, María Chief! ¡Tiene que ser venir! ¡Ay! ¡Sí me dio! Ok, ok. Vamos a ahorrar vida. ¡Guerrante! ¡Dame la bazooka! ¡Quiero agarrar la bazooka! ¡No te pasa por meterte con el mariachi! Ok, tengo otra vez los mismos de estos. No me recuerdo cuando me regrese por ellos. Este lo vamos a dejar aquí. Y este lo dejamos acá. ¡Vamos a matar a todos! ¡Mate a todos! ¡Vamos a matar a todos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a ver! Vienen de arriba, así que vamos a matarlos. ¡A ti te va a doler la cabeza ahorita! ¡Pum! Bueno, te dolió, te dolió el ojo. A ver, ese es el mariachi. ¿Quién se deja venir? Ese te va a enfrentarme a mí. ¡Ándale! Le acabo de estar enfarrando. ¡Ajá! ¡Largo! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya los maté! ¡Ahora sí! ¡Ya me puedo reír! ¡Esta canción me mueve! Pero yo soy el mariachi y yo no lo voy a hacer. ¡Jo! ¡Jo! ¡Yo no sé de tierra! ¿Quieren acción? ¡Le da reacción! ¡Van a morir todos! ¡Van a morir todos! ¡Ya los maté! ¡Ya los maté todos! ¡Le voy a agarrar las cosas! ¡Protere! ¡Ok! ¡Tengo que proteter a los musicantes! ¡Van a morir! ¡Alima! ¡Estoy llevando balas! ¡Ay, perro! ¡El Plaster 4 por error! ¿Qué es lo mejor? Ay, están usando casco Virra, Virra, corre Virra, Virra no Virra, Virra, Virra Virra, Virra Virra, Virra Virra Ok, me meteron Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Virra Ticlin